¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie controla la bomba! ¡Hay que hacerse con ella! ¡No estoy aquí! ¡Nadie controla la bomba! ¡Hay que hacerse con ella! ¡Tu munición, recógela! ¡Hay que conseguir la bomba! ¡Está libre! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡La bomba ha caído! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos! ¡Ya está soltando la bomba! ¡Vamos! ¡Está soltando la bomba! ¡Se acogedan los cartuchos! ¡No es! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que hacerlo con ella! Nuestro equipo no trona la bomba. ¡Vamos! La bomba está expuesta. ¡A por ella! ¡Está asociando la bomba! ¡No! ¡Lo he hecho, mi solda! ¡No! ¡Me tienen inmovilizado! Nuestro equipo controla la bomba. ¡No! ¡No! ¡La bomba ha caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los tienen enviados! ¡Ober! ¡Está herido! Parece que hemos venido con un ametrallador a punto en orden de la testar. ¡Solo tenemos que eliminar un objetivo más! ¡Vamos! 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 ¡Rec 찍o esa munición! ¡ blood, blood! ¡No,ARRILO! No, no, no.